¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar aquí con ustedes en este programa de Keisen Consultores. Le agradezco nuevamente mucho a mi amigo y colega Ricardo Girata el haberme invitado a este programa. Estaba haciendo memoria que tiene ya casi un año desde la primera vez que tuve pues el gusto de poder compartir con ustedes. En esta ocasión decidí utilizar como tema de presentación el cómo disolver conflictos interpersonales. Si tuvieron oportunidad de ver los dos seminarios anteriores van a ver que es ligeramente diferente. Para aquellos que no saben quién soy, brevemente les comento. Mi nombre es Francisco Garfias Campos. Estudié ingeniería mecánica eléctrica y una maestría en investigación de operaciones en la UNAM y después me desempeñé en diferentes organizaciones durante aproximadamente 15 años. en 1992 tomo la decisión de independizarme y fundo desde entonces la empresa Quest 21 con la que he tenido oportunidad de apoyar a más de 160 organizaciones y aproximadamente 15 mil personas a lograr resultados positivos principalmente en México pero también en Estados Unidos, India, Chile, Colombia, Venezuela y Honduras. Los temas principales con los que ofrezco los servicios son por ejemplo el diseño, mejora continua e innovación de productos, servicios y procesos. La metodología conocida como change management, trabajo en equipo, planeación estratégica, liderazgo, negociación y manejo de conflictos que ese es el tema del día de hoy. Sistemas de gestión, servicio al cliente, control estadístico de procesos. También manejamos algunas técnicas de programación neurolingüística y facilitamos reuniones de trabajo con la tecnología conocida como Open Space Technology. Pues me da mucho gusto volver a estar con ustedes y comencemos. Como es costumbre vamos a iniciar con dos preguntas para poner un poco más claro el marco de referencia con el que vamos a conducirnos. La primera pregunta dice, ¿con qué frecuencia suceden conflictos interpersonales o interdepartamentales en su empresa, en su organización? Y tenemos tres opciones para responder. La primera es muy rara vez, la opción B a veces y la opción C con mucha frecuencia. Entonces, por favor, si es tan amable, responda ahí en el espacio que tiene para comentarios con la letra A, B o C. Damos unos segundos para que nos pueda apoyar y agradecemos a todos ustedes que nos están retroalimentando. bien, pasemos a la segunda pregunta. Dice, cuando suceden, es decir, cuando hay conflictos, las consecuencias afectan negativamente y ahí van las opciones. A, las tareas, proyectos, obtención de metas y resultados. B, las relaciones entre personas, áreas o departamentos. C, la autoestima e integridad individual. Opción D, las tres anteriores o alguna combinación de ellas. Y por último, la opción E, ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, compártenos tu opinión, tu respuesta. Damos unos segundos más. Muchas gracias. También después, una vez terminado el webinar, puede usted hacer comentarios adicionales o preguntas, si así lo desea. Entremos, pues, al tema del día de hoy. ¿Cómo disolver conflictos interpersonales? No sé si le llame la atención el verbo disolver. Un poco más adelante trataremos de aclarar por qué decidí utilizar este verbo en lugar de algún otro. Generalmente, encontramos que las técnicas o las metodologías de intervención en las organizaciones se clasifican entre duras versus blandas. Las duras son las que apelan más a usar el razonamiento, a utilizar análisis. Es la parte un poco más numérica, ingenieril. Y en contraparte, las técnicas blandas que están o que se han puesto de moda más recientemente, son las que apuntan hacia cuestiones internas, cuestiones de la emoción, de los sentimientos. A mí en particular no me acomoda mucho este tipo de clasificación, pues, en realidad, yo considero que cualquier técnica de intervención es sistémica o holística. Esto quiere decir que combina tanto las técnicas analíticas, pero también hace, menciona la cuestión de la síntesis y la cuestión emotiva. En otras palabras, no es posible desvincular el observador de lo que observa. Entonces, quedémonos con que las técnicas, independientemente de su origen o su clasificación, deben o debemos procurar utilizarlas de manera sistémica. Bueno, todo mundo busca hacer más efectiva su organización, hacer más efectiva su empresa. Y eso, pues, tiene que ver con muchos contextos, con mucho tipo de decisiones o de acciones. En particular, la que apunta a ser un enfoque sistémico, se consigue poniendo énfasis en la gestión, fíjense bien, de las interacciones entre sus miembros, más que en la gestión de sus acciones aisladas. Aquí la palabra interacciones es lo que nos da la pauta de considerarla una intervención sistémica. Noten, por favor, que estamos señalando el término de miembros. Vamos a hablar un poco de lo que implica tener una membresía. Y también de los subtemas, tipos de relación que hay entre los seres humanos y el central, que es el manejo de conflictos. Veamos, pues, membresía. Bueno, el ser humano es social, es decir, por naturaleza somos animales sociales. Eso significa que no podemos permanecer aislados durante mucho tiempo. Es decir, tenemos la necesidad emocional de pertenecer, de pertenecer a un grupo, a una comunidad. Por lo mismo, sin un conjunto de valores afines y un rol activo y reconocido, es muy probable que uno adquiera sentimientos de no pertenencia, de escepticismo, de desconexión, de frustración y terminémonos o terminemos por alejarnos del grupo, dejar, pues, la membresía. Ahora bien, hablando de una organización, el propósito de toda organización es o debe ser crear las condiciones para un intercambio, ganar, ganar, ganar. Por favor, noten que dice tres veces ganar. ¿Por qué? Bueno, si hablamos de una empresa, pues, el propósito de ella es cumplir con su misión, con sus objetivos, con sus estrategias. Ese, vamos a decir, es el primer ganar. El segundo tiene que ver con que la empresa debe también permitir, apoyar el que sus miembros puedan cumplir también con sus anhelos, con su propósito individual. Y el tercer ganar tiene que ver con el que se pueda cumplir el propósito de las organizaciones o del sistema del cual la empresa forma parte. ¿De acuerdo? Ahora, para que la membresía funcione adecuadamente, es necesario que existan estándares, normas y límites que garanticen, vamos a decir, su salud. Porque de otra manera pueden comenzar a ver ciertas actividades o actitudes o comportamientos antagonistas que ponen en riesgo la membresía o incluso pueden poner en riesgo la mismísima organización. Vamos a ver entonces ahora qué tipos de relación hay entre los seres humanos o grupos de seres humanos. Miren, elegí este pequeño modelo de una matriz, vamos a llamarle, con cuatro cuadrantes, en donde tenemos en un sentido los medios de los que disponemos y en el otro sentido los fines que pretendemos alcanzar. Y aquí dice que pueden ser compatibles o incompatibles. La definición de compatible que quiero sugerir es cuando una iniciativa puede coexistir con otra, sin problema. O sea, pueden desarrollarse de manera conjunta. Eso significa ser compatible. Si hay dificultad, entonces pues serían incompatibles. Bien, comencemos por el cuadro que está abajo a la derecha. Esto es, cuando hay dos personas o dos grupos de personas que tienen fines compatibles, o sea, están buscando llegar a lo mismo, pero sus medios son incompatibles, el tipo de relación que se presenta es el que conocemos como competencia. En una competencia habrá siempre alguien que gane, pero también alguien que pierde. Por ejemplo, los programas que existen de el mejor empleado del mes, ¿no? O el mejor vendedor del año, ¿sí? Pues todo mundo quiere llegar a ese punto, todo mundo quiere ganar el distintivo o el premio. Sin embargo, las personas cuentan con medios que no son necesariamente compatibles, ¿no? A lo mejor sus conocimientos, su experiencia en el puesto, el tipo de clientes que se les asigna, son diferentes, son incompatibles, entonces se va a generar una dinámica de competencia. Aquí lo importante, pues, es estar conscientes de que sí va a ganar alguien, pero el otro o los otros van a perder. Vayamos al cuadro que está arriba a la izquierda. Este es cuando los fines son incompatibles y los medios pueden llegar a ser compatibles. En este caso, el tipo de relación que se observa es el que se conoce como una coalición. Y esto sabe dónde lo vemos mucho en la política, con los partidos políticos, en donde se unen con tal de poder llegar a una resolución. Pero no deja de haber, al final, alguien que gane, pero también alguien que pierda. Entonces, se unen aparentemente en el corto plazo, pero después va a haber ganadores y perdedores. El cuadro de arriba a la derecha, digamos, el deseado, el ideal, es cuando ambas personas o ambos grupos tienen o comparten medios compatibles y también persiguen objetivos compatibles. Ahí vamos a tener las relaciones de cooperación o colaboración, que es lo que buscamos, en todo caso, para que ambas partes ganen. Y, por último, cuando tenemos medios y fines incompatibles, es en donde se genera el conflicto. Ahora bien, al final del día, cuando tenemos coaliciones o competencias, hay una cierta dosis de conflicto. Esto es, al final, las dos partes terminan perdiendo. Y esto se resume en una frase que a mí me pareció muy buena. Desconozco quién es el autor, pero se la presento aquí y dice, cuando en un conflicto uno gana, los dos pierden. Fíjate qué interesante. Cuando en un conflicto o en una negociación, vamos a decir, uno gana, los dos pierden. Es como para reflexionarla un rato, ¿sí? A mí, de pronto, lo que me está diciendo esta frase es que cuando en un conflicto uno gana, ese es en el corto plazo, o sea, de manera inmediata, pasa el tiempo y, al final, los dos terminan perdiendo. Entonces, pues, lo que deberíamos buscar es cómo lograr mayor cooperación. Pasemos ahora a analizar un poquito más a profundidad lo que implican las relaciones humanas. Estas ideas, este concepto está inspirado por las ideas de Fred Kaufman, que les recomiendo mucho, busquen sus libros, sus artículos. El más reciente se llama La Revolución del Sentido. Tienen poco tiempo, escasas semanas de haber salido ya en español, y es verdaderamente recomendable o revelador para las organizaciones que quieran progresar en este siglo XXI. Dice que en toda relación humana se afectan las siguientes tres dimensiones. Nos dice Kaufman que existen tres dimensiones. Ahora, una aclaración, la palabra afectan no necesariamente tiene una connotación negativa, o sea, pueden afectar también de manera positiva. Entonces, vamos a ver cuáles son estas tres dimensiones. Comencemos por la relación que él llama la impersonal, el eso o ello. Por ejemplo, la realización de tareas, la consecución de proyectos, el cumplimiento de metas, llegar a los objetivos, los resultados, lo que es más visible, pues, en cualquier empresa. En una segunda dimensión, que es la interpersonal, o nosotros, aquí lo que se afecta es los lazos entre las personas. Por ejemplo, la confianza, el respeto, el deseo de colaborar. Esta ya no es tan visible, pero sufre afectación. Y luego hay todavía una tercera dimensión, nos dice Fred, que es la relación personal. ¿Cómo se afecta o cómo me afecto el yo en mis relaciones humanas? Bueno, aquí lo que puede afectar es mis valores, mis principios, mi integridad, mi deseo de autorrealizarme, de trascender, que eso es lo más íntimo. Si nos imaginamos el modelo del iceberg, por ejemplo, las relaciones impersonales son lo más visibles, lo que todo mundo ve en las empresas. Si se cumplió la tarea, si consiguió el objetivo, si se llegó a la meta. Pero las otras dos, la interpersonal es más profunda, ya no se ve tanto, y la personal todavía más profunda. Eso ya es como muy de uno. Bueno. Conflictos. ¿Podrá haber o podrá, podremos encontrar manera de eliminarlos? Me parece que no. Y la razón es muy simple. Una organización es imposible que no tenga conflictos simplemente porque está conformada por seres humanos y los seres humanos tenemos el poder de elegir. Es decir, tenemos el libre albedrío. Por esa simple razón, no podemos ni siquiera concebir una empresa en donde no haya conflictos. Siempre los va a haber. ¿Qué nos queda, pues, entonces? Pues aprender a manejar adecuadamente los tipos de relación que le comentaba yo hace un momento. Según el doctor Eikhoff, existen cuatro alternativas o cuatro opciones para enfrentar o manejar conflictos. Vamos a ver a qué se refiere. La primera dice es solucionarlo. Solucionarlo implica escoger la alternativa que promete mejores resultados. Pero eso requiere de hacer un juicio o en ocasiones es como echarse un volado. ¿Y qué va a suceder? Que una de las partes va a sentir que ganó, pero la otra que perdió. Y si recordamos la frase de hace rato, en el mediano o largo plazo, pues las dos terminan perdiendo. La siguiente opción es resolver el conflicto. Esto implica como tomar la alternativa menos peor. Es un poco como, a ver, yo cedo un poquito y tú cedes otro poquito y nos quedamos por ahí a la mitad de lo que estamos proponiendo. Eso es como hacer el compromiso. Pero nuevamente va a haber alguien que gane, pero la otra parte se va a sentir perdedora y eventualmente pues los dos van a perder. La tercera, que es la peor de todas, es absolver el conflicto. ¿Qué significa absolverlo? Es hacer de cuenta que no existe, ignorarlo. Así como con la esperanza de que solito va a desaparecer. Eso es un acto de negligencia e inmediatamente nos pone en la posición de perder, perder. Entonces, la alternativa que sugiere Eikhoff es aprender a disolver el conflicto. De ahí el título del seminario que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, disolverlo significa cambiar las condiciones, reformular la situación. Significa hacer una especie como de reencuadre o rediseño del sistema en donde está contenido ese conflicto. Para que tenga posibilidad de ser eliminado. Esta es la que mejor nos garantiza una situación de ganar-ganar. Ahora, hablando de niveles o de alcance de un conflicto o de una negociación, conviene para efectos de ubicación, digamos, debemos definir los siguientes tres niveles. El meta, que es el nivel más grande, el nivel global, el del alcance global. ¿A qué se refiere esto? A conflictos, por ejemplo, entre países, entre religiones, entre partidos políticos, puede ser, entre grupos masivos. Luego tenemos, en segundo lugar, el nivel macro. Aquí es en donde ubicamos a las empresas, a las organizaciones. Aquí se dan conflictos entre empresas o dentro de una empresa también puede haber conflictos entre sus unidades de negocio, divisiones, direcciones, áreas o departamentos. Y por último tenemos el nivel micro de conflictos, que es el nivel personal, que es el tema que nos reúne el día de hoy. ¿Sí? Conflictos entre personas. Muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué haces lo que haces? O lo voy a poner en primera persona. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Alguna vez te han dicho, o tú le has dicho a alguien más, es que brincas muy rápido a las conclusiones? O sea, como que no estás escuchando, como que no te das cuenta de lo que yo opino y te vas luego, luego a las conclusiones. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y no es que suceda así como parece, de que brincamos rápido a las conclusiones. Hay un proceso interno de pensamiento que sucede en fracciones de segundo. Y quien lo explica de manera fabulosa es el psicólogo Chris Argiris, connotado profesor en Harvard y además un referente que se lo pueden encontrar en muchos, muchos trabajos que tienen que ver con el enfoque y el pensamiento sistémico. Por ejemplo, Peter Seng lo utiliza mucho, hace mucha referencia desde la quinta disciplina y los trabajos que posteriormente nos ha regalado. A ver, ¿en qué consiste este proceso? Vamos a imaginar lo siguiente. Voy a describirlo rápidamente y luego trataré de poner un ejemplo para ver si esto ayuda a una comprensión mejor. Aclaro, este solo modelo puede ser motivo para tener uno, dos o tres webinars. Entonces, vamos a hacerle una repasada muy rápida. Imaginen ustedes la escalera, ¿no? Así se llama. El nombre que le dio Argiris es la escalera de inferencia. Entonces, tenemos una situación. Hay una realidad, ¿sí? Ahí, en esa situación o realidad, existen todo el océano de hechos y datos disponibles que son observables, que son percibibles. ¿De acuerdo? Ahorita ponemos el ejemplo. En el primer escalón, nos dice el modelo, yo observo, oigo, siento, huelo. Es decir, utilizo mis sentidos, ¿no? Imaginemos que son como unas antenitas y una antena es para lo que entra por la vista, otra para lo que entra por el oído y así sucesivamente. Ahora, como somos seres limitados, este, yo voy a observar parte de lo que es esa realidad. Voy a escuchar parte o a oír parte de lo que es esa realidad y así sucesivamente. Ese es el primer escalón. Una vez que tengo yo mi observación, entonces selecciono, o sea, filtro los hechos de todo lo que sucede, yo voy a seleccionar y voy a seleccionar con base en mi experiencia pasada. Todos hacemos esto, a todos nos sucede, filtramos. Una vez que filtramos, entonces vamos a hacer una interpretación de lo que está pasando. Es decir, le doy sentido a lo que sucedió. Con ese sentido, entonces ahora paso a suponer. Y una vez que estoy utilizando mis suposiciones, entonces concluyo lo que para mí fue ese evento o es ese evento. Las conclusiones van a reforzar mis creencias o bien van a permitir que yo adopte nuevas creencias o incluso modifique algunas existentes y ya con base en mis creencias es que decido y actúo. Ok, entonces este es el modelo y vamos a tratar de ver si nos ayuda a poner un ejemplo. Imaginemos lo siguiente, ¿sí? Estoy o tú estás en una reunión de trabajo. Hay una reunión de trabajo en donde se tienen que tomar decisiones relevantes para un determinado proyecto, ¿sí? Pero resulta que en esa reunión no puedo yo expresar mi punto de vista. O sea, no lo logro. Quiero, pero no encuentro la oportunidad. Este, todo mundo está hablando y el caso es que no expreso lo que yo siento. Entonces, lo que yo estoy observando con las antenitas, pues es estas imágenes de las personas que están en la reunión gesticulando. Estoy oyendo a lo mejor alguna frase, a lo mejor palabras, a lo mejor estoy oyendo ruido. Pero lo que es importante es que como yo no me expreso, estoy empezando a sentir una cierta incomodidad. O sea, me siento mal porque no logro poner mi punto de vista sobre la mesa, ¿no? Con ello, entonces, estoy, de hecho, yo filtrando los hechos. Estoy seleccionando parte de lo que es esa realidad. Y eso me permite interpretar, o sea, construyo mi versión de los hechos. Le doy sentido a lo que está sucediendo. Esto en programación neurolingüística se denomina, elaboro mi mapa, ¿sí? Pero mi mapa no es el territorio, es mi mapa. Aquí lo peligroso es que estoy interpretando que no soy escuchado, ¿sí? Que no es valioso lo que yo tengo que decir. Que no, el sentido que le estoy dando a esta situación es que, pues, no es de interés mi aportación. Y entonces paso a la parte de suponer que esta es hermosa porque es en donde surge ese poder que tengo, y a lo mejor ustedes también tienen, de leerle la mente a los demás. Y entonces empiezo a inventarme la historia de que, claro, los demás piensan que, pues, no tengo nada que aportar, que no es necesaria mi participación en la reunión. O sea, ya, como les pude leer la mente, supuse eso y entonces paso a concluir que, pues, realmente no es necesario que yo esté ahí porque, pues, no voy a aportar realmente nada valioso. Fíjese, lo grave de esto es que ahí puede ser que yo adopte creencias o refuerce creencias en donde, pues, me sienta inseguro, donde parece que no tiene sentido lo que yo pueda estar diciendo y eso me lleva a tomar la decisión de decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Mejor me quedo callado, mejor, pues, aquí nado de pechito, doy el avión y la actuación en este caso es justamente no decir nada. O sea, me rindo y mejor me quedo callado. Ahora, lo más interesante del modelo que nos dice Argiris es que se generan aquí al menos dos ciclos de retroalimentación. El primer ciclo que le llama a él el ciclo reflexivo dice que mis creencias o paradigmas van a condicionar cómo y qué hechos voy a seleccionar y cuáles voy a ignorar la siguiente vez. O sea, la próxima vez que haya una reunión similar a esta, ¿sí? Yo ya voy predispuesto con mis filtros y con mis creencias a ver solamente la parte de la realidad que es afín a esas creencias que tengo instaladas, esas creencias que es como nuestro disco duro, ¿no? Que vamos construyendo con la vida, ¿sí? Y eso me puede empezar a hacer sentir que yo, pues, yo sé todo. O sea, sabelo todo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta figura del sabelo todo en un momento más. Pero esa retroalimentación es muy negativa. La otra, el otro bucle, el otro ciclo que se genera aquí es que con mis acciones yo voy a crear nuevas situaciones. A ver, por ejemplo, en el caso que estaba yo describiendo, pues, como concluyo que a la gente no le importa porque no me preguntan ni porque soy como ahí un ser invisible, pues, entonces, decido ya no participar. O bien, si voy a una siguiente reunión, ya voy con el propósito de quedarme callado, ¿verdad? O de plano, mejor ya ni siquiera me presento. Este modelo, pues, nos puede ayudar a entender mucho por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? La sugerencia que nos da Argiris o la sugerencia, digamos, si quieres mejorar tu comunicación, si quieres manejar mejor tus relaciones y tus conflictos, es que aprendamos a ir bajando la escalera. Escalón por escalón y en cada uno de ellos nos cuestionemos por qué estamos pensando lo que estamos pensando con la intención de poder empezar a ampliar un poco más el panorama, ¿sí? ¿Por qué estoy suponiendo esto? ¿Por qué estoy decidiendo que la gente cree esto en determinada circunstancia, sí? ¿Por qué le estoy dando este sentido a las cosas? Y con ello ganaremos la posibilidad de empezar a ver un mapa más rico de la situación, un poco más parecido a lo que es el territorio. Y no solo eso, sino que también podemos invitar a nuestra contraparte, a la otra parte, a los otros integrantes, a los compañeros, a hacer lo mismo. Aprender a bajar la escalera y subirla cuantas veces sea necesario con la intención de mejorar nuestras relaciones. ¿Qué es esto del sabelotodo versus el aprendiz? A ver, voy a tratar de ilustrar un poco el perfil, ¿no? ¿Qué pasa con un sabelotodo? Miren, el sabelotodo, cuando estamos... Déjenme aclarar primero, ¿eh? Todo mundo jugamos ambos papeles a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí no hay buenos o malos. Cuando estamos o cuando estoy en el rol del sabelotodo, ahí está el egoísta por excelencia, ¿no? El ego es el que manda. O como se dice también, el falso yo. ¿Sí? La persona egoísta. Entonces, bueno, pues yo poseo la verdad. O sea, yo sé cómo es el territorio. Me la sé de todas, todas. Tengo la razón. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, tú estás equivocado. ¿Conocen a alguna persona que se comporte así? Creo que todos conocemos a alguien y todos hemos estado también en esa situación. Soy el bueno del cuento. Aquí es en donde juego el rol de víctima. La culpa siempre es de los o de lo demás, ¿sí? Yo soy el bueno del cuento. Si no se cumplió algo que había yo comprometido, pues, este, no es mi culpa. La culpa es de los demás. Ahorita estoy recordando un libro que leí hace mucho tiempo de un buen maestro y colega, Jacobo Newman, que se llama Esquesofrenia. Si no lo conoce, se lo recomiendo, porque además de útil, es bastante divertido, ¿no? Él nos ofrece todo un menú de maneras en las que nos excusamos cuando no cumplimos con algún tipo de compromiso, ¿no? Voy a leer dos o tres de ellas. Es que no vi el letrero. Es que no creí que fuera importante. Es que no me alcanzó el tiempo. Es que no fue suficiente material. Es que no llegué. Es que no era necesario. Es que lleva esto también. Es que no me dijo. Es que no oí. Es que así yo no lo hago. Es que se me descargó la calculadora. Bueno, ahora diríamos, se me acabó la pila, ¿no? Del celular. Es que no sirve. Es que no es responsable. Es que está recansado. Es que no hay línea. Es que nadie me ayuda. Es que se paró el motor. Y así se sigue con una cantidad de ejemplos. Siempre vamos a tener un buen pretexto para ser la víctima. Y la culpa no es nuestra. Y, por último, algo bien importante es la manera en que hablamos cuando somos el sabelotor. Utilizamos un lenguaje y nos expresamos refiriéndonos siempre a lo y los demás. Tú deberías hacer esto. Ella no cumplió con su tarea. Él quiere sabotear el proyecto. Es el mercado, se contrajo, el cliente está mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a las características del rol aprendiz. En contraparte, aquí en lugar de egoísta, pues tiene una actitud humilde. Dice, yo tengo mi versión de los hechos. Tengo mi mapa, ¿sí? No poseo la verdad absoluta, sino tengo mi mapa, ¿sí? Cuento con mi interpretación y me ayudaría mucho conocer la tuya. O sea, como aprendiz, hacemos o tenemos apertura para poder recibir los puntos de vista de los demás. En lugar de ser víctima, considerarme el bueno, aquí reconozco mi responsabilidad en lo sucedido y asumo las consecuencias. Lo que comúnmente se conoce como accountability. Me hago cargo de lo que a mí me toca en la responsabilidad. Porque si, como sabe lo todo, yo digo, es que no llegué a tiempo por el tráfico, pues como aprendiz, yo necesito reconocer que no tomé las precauciones debidas para poder prever eso y llegar a tiempo. No sé si esto ayuda, no sé si esto ayuda, este tipo de ejemplos, ¿no? Como sabe lo todo, puedo decir, es que me enfermé porque estaba lloviendo. Bueno, pues como aprendiz, pues me enfermé porque no tomé las precauciones y no me resguardé o no iba preparado por si llovía. Entonces, el aprendiz reconoce que es parte responsable de los acontecimientos y, en todo caso, asume las consecuencias. Por último, el aprendiz, ¿cómo se expresa? Habla desde su perspectiva. Por ejemplo, inicia diciendo, creo que tal cosa. Me parece que tal cosa. Considero que tal cosa. Eso, además, es una manera de hablar muy respetuosa porque no estamos confrontando al otro, sino estamos diciendo, ese es mi punto de vista. Aquí, pues, el reto es cómo pasar de estar en el modo sábelo todo cada vez más al modo aprendiz. Con eso vamos a ganar muchísimo en las relaciones, vamos a mejorar mucho, mucho la comunicación con los compañeros de trabajo y, por ende, vamos a poder disolver mejor los conflictos. Bien, por último, quisiera compartir tres de las competencias fundamentales. También esto es inspirado por Kaufman, que son el saber escuchar, saber indagar y saber expresarte. Les comento que estas son herramientas, habilidades que se dan de manera cíclica, o sea, están en continuo movimiento, escuchar, indagar y expresarte. Revisemos cada una de ellas, dejen aclararles que no es fácil, no es fácil llegar a dominar estas herramientas o estas habilidades, pero tampoco es imposible. Saber escuchar, bueno, esto trae consigo un proceso, un proceso que describiré muy, muy brevemente. Primero dice, cierra la boca, ¿sí? Tal cual. Cállate, no interrumpas. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer un libro que fue extraordinariamente famoso, llamado Momo. Momo es un libro que ganó el premio juvenil, editado en Alemania en 1974, su autor es Michael Ende. Y es un libro fascinante. Déjame compartir o déjame compartir contigo un poco lo que dice su contraportada. Dice, Momo es una niña que posee una extraña cualidad. Sabe escuchar. Ante ella, hasta los más tontos descubren que tienen ideas inteligentes. Momo es una parábola sobre la locura del ritmo de vida actual, en la que la frase, no tengo tiempo, se impone y da lugar a una vida mísera y a la pérdida del cariño y de las amistades. De verdad, es un libro fascinante. Entonces, regresamos. Cierra la boca. Segundo paso. Resúmelo escuchado. Nada más cuidado. No lo hagan como perico porque la otra persona puede pensar que lo está uno arremedando y se puede hasta ofender. No, simplemente a especie de síntesis. A ver, lo que me acabas de comunicar es esto más o menos. Verifica que entendiste lo que el otro quiso decir. Porque eso también, de tiro por viaje, es muy fácil desviarnos y entender cosas que no tienen nada que ver con lo que la otra persona quiso transmitir. Y, por último, hay que reconocer respetuosamente la validez de su perspectiva. Acuérdense, es el mapa de la otra persona. Todo esto es lo que hace una buena escucha. Pasemos a la segunda habilidad, la segunda competencia. Saber indagar. Esto de hacer preguntas, dicen, el arte de hacer preguntas es una de las distinciones más importantes y fundamentales del coaching profesional. ¿Cuál es el proceso? Pregunta a la persona. Oye, ¿por qué piensas esto? Solicita evidencias. Solicita que te muestre si tiene los datos de soporte que le ayudan a evidenciar lo que está diciendo. Luego, esta es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo más importante para ti en esta situación? Porque, miren, no es poco común que muchas veces las dos personas o las dos partes están buscando o están pretendiendo lograr lo mismo. Nada más que de entrada proponen caminos distintos de cómo llegar. Entonces, si le escarbamos un poquito y si profundizamos un poquito, es probable que lleguemos rápido a la conclusión de que, pues, estamos buscando lo mismo, pretendemos lo mismo. Va a ser más fácil ponernos de acuerdo y llegar a un acuerdo, pues, más rápido. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría que suceda? O sea, dime, ¿qué quisieras o qué propones que hagamos? Entonces, esta es la secuencia de preguntas que nos ayudan a entender con mucho respeto el mapa de la otra persona, de la manera más completa que se pueda lograr. Y pasando a la tercera de las habilidades es saber expresarte. Ahora es tu turno. ¿Sí? Es un poco como lo opuesto a las otras dos. Aquí es en donde ahora a mí o a ti te toca hablar, ¿no? Entonces, el proceso es muy similar, pero en sentido contrario. Entonces, ahora yo digo, esto es lo que yo pienso. Es decir, narro mi mapa, narro mi versión de las cosas. Luego, paso dos. Entonces, doy mis razones, proporciono los datos, explico mi lógica de por qué estoy sugiriendo eso. En el paso tres, revelo qué es lo más importante para mí. Esto es, le doy oportunidad a la otra persona de que vea, mira, a mí lo que realmente me interesa es que esto suceda. ¿Cuántas veces no hay conflictos y broncas en las empresas? Y a lo mejor las dos partes quieren, al final, que la empresa progrese, que cumpla sus objetivos. Pero mientras eso no esté claro, pues aquí se están dando con todo porque cada quien tiene una idea diferente, ¿no? O simplemente porque sus intereses no congenian. Acuérdense, hay competencia, etcétera. El cuarto paso es, a mí lo que me gustaría que suceda y propongo que hagamos, ahí viene ya la propuesta de mi parte hacia la otra, es tal cosa. Y al final cerramos abriéndole la puerta a la otra persona. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Necesito aclarar algo? Si te fijas, es lo mismo que nosotros hicimos cuando estábamos como escucha e indagando, pero ahora es nuestro turno. Pues bien, con eso prácticamente concluimos. El tiempo pasa aquí volando. Y en resumen, pues les comparto, ¿no? Para manejar conflictos de manera efectiva, conviene que aprendamos a colaborar constructivamente. Sabiendo utilizar la escalera de inferencia que les presenté así de manera muy rápida y las habilidades de saber escuchar, indagar y expresarte para crear nuevas posibilidades de ganar con el otro en vez de ganar sobre el otro. Ganar con el otro o con los otros en vez de ganar sobre los otros. Con ello, vamos a obtener beneficios en las tres dimensiones. ¿Recuerdan? La dimensión impersonal, en donde vamos a poder ser capaces de acordar mejor tareas, de lograr juntos resultados positivos. Vamos a obtener beneficios en la dimensión interpersonal, en donde vamos a poder reforzar los lazos y sentimientos de confianza, de respeto, de colaboración, de trabajo en equipo. Y, por último, también en la dimensión personal, la más íntima, en donde vamos a poder reafirmar nuestra integridad, nuestros valores y nuestro sentido de autorrealización. Pues con esto cerramos y abrimos un espacio por si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto intentaré hacer algún comentario. Entonces, si son tan amables y nos quieren compartir sus preguntas o sus dudas, vamos a dedicar unos cuantos minutos a ello y poder hacer algún comentario. Pues muchas gracias y como premio para todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy, quisiéramos ofrecer, miren, nosotros procuramos tener algún taller abierto al público, aproximadamente hacemos tres cada año, con el tema de negociación y manejo de conflictos. Entonces, ahí vemos lo que ahorita en unos cuantos minutos les pude compartir, ya lo revisamos con detalle, pero sobre todo lo practicamos. El valor del taller, pues es que tengan ustedes oportunidad de ensayar, de aprender y de aplicar las herramientas que les compartí y algunas otras, por supuesto, para poder, pues lograr mejores negociaciones y poder disolver los conflictos de manera más productiva. Entonces, el premio es que si nos acompañaste en este webinar, te damos un 20% de descuento, ¿sí? O también, si quieres invitar gente de tu misma empresa o organización, asisten tres y pagan dos. O bien, si quisieran que les cotizáramos un evento privado o cerrado para tu empresa, también estaríamos ofreciendo un descuento del 20% al haber participado en este seminario. La ventaja que tiene hacerlo cerrado o privado es que se pueden ventilar y se pueden, este, se puede practicar con casos reales, conflictos reales que esté viviendo la organización, ¿sí? En los que son abiertos al público también se puede manejar, pero, bueno, en ocasiones hay gente que por cuestiones de confidencialidad, pues no, no se siente cómoda ventilando alguna situación, este, real de la empresa, ¿no? Como siempre, los informes, pues, los pueden obtener con nuestros amigos de Keisen o bien en la empresa, pues, 21, ahí tienen ustedes mi dirección de correo electrónico. Y, pues, no me falta más que agradecer nuevamente a Ricardo y a toda la gente que en Keisen hace posible la elaboración y la construcción de estos eventos que, creo, ayudan mucho al progreso de las organizaciones aquí en nuestro país. Muchas gracias y hasta pronto.